El 2018 fue un gran año para la realeza inglesa. Meghan, Harry, Kate y William dieron mucho de qué hablar. Días antes del comienzo del 2019, las parejas compartieron sus recuerdos favoritos del año pasado en un video en su cuenta oficial de Twitter. Gracias a todos los que hicieron este año tan especial, dice su mensaje. El video muestra imágenes que celebran las victorias de la duquesa de Sussex como la primera salida de Meghan sola con la reina Isabel y múltiples apariciones en eventos caritativos. También celebra los logros de los hermanos en sus gestiones diplomáticas, además de poner en alto las labores de Kate Middleton en actos sociales y como madre entregada. El 2019 promete ser un gran año para los cuatro fabulosos. Edit Post